Música 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 ¡Gracias! 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 Regálame tus caricias y regálame tu amor. Morenita de mi vida, Morenita, por favor. Regálame tus caricias y regálame tu amor. De tu amor no me despido, porque pronto de la vuelta yo te seguiré cantando hasta que usted se dé cuenta. De tu amor no me despido, porque pronto de la vuelta yo te seguiré cantando hasta que usted se dé cuenta. Morenita de mi vida, Morenita, por favor. Regálame tus caricias y regálame tu amor. Morenita de mi vida, Morenita, por favor. Regálame tus caricias y regálame tu amor. Mira tus caricias y regálame tu amor. ¡Gracias! 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 ¡Viicky! ¡Qué ánimo! ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? Vamos a viajar ¿Ven aquí? ¿Cuál es el sitio de bailar? ¿Vamos acá? ¿Vamos acá? ¿Vamos acá? ¡Maricosita! ¡Ah! ¡Maricosita! 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 Maricosita! Oye! ¿Quien esto es que está acá? ¡Gracias! 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 Esta alegría y nuestra juventud. Gracias de Nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos ustedes. Buenas tardes. Vamos a participar de la Santa Pisa, uniendonos a la acción de gracias de Raja Ríos López por sus diez años de vida. Y Cidoro Ríos y Josefina y Josefina Rópez agradecen a Dios por sus diez años de vida de su hija Raja. Pida mi pedido a esta misa, misa de los diez años de Raja Ríos López, pide la pandemia a Dios y felicitas a la vez. Pedimos perdón de nuestros pecados para participar directamente y le decimos yo, confieso. Pedimos perdón de nuestros pecados. Pedimos perdón de nuestros pecados. Oremos Concedenos Dios todo poderoso Que vos sos de un raro El corazón de tu amado Para recordar la grandeza De los beneficios De su amor Merezcamos recibir gracias cada vez más abundantes De esa muerte celestial Por Jesucristo Nuestro Señor Amén En aquel tiempo Habló Moisés al pueblo Y le dijo Eres un pueblo consagrado Al Señor por Dios Él te ha elegido a ti Para que seas el pueblo Suyo entre todos Los pueblos de la tierra El Señor Se ha convertido contigo Y te ha elegido No por ser tú El más numeroso de todos los pueblos Ya que al contrario Eres el menos numeroso Más bien Te ha elegido por el amor Que te tiene Y para cumplir El juramento Hecho a mis padres Por eso El Señor Con mano firme Te salvó De su gran voz Y del poder Del Padre Rey de Cristo Reconoce pues Que el Señor Tu Dios Es el Dios Caballero Y fiel Él guarda Su alianza Y su misericordia Hasta mil generaciones Para los que lo aman Y cumplen Sus mandamientos Pero castiga Pero castiga a quienes Lo odian Y los hace Perecer Sin demora Guarda pues Los mandamientos Preceptos Y leyes Que yo te mando Hoy Poner en práctica Palabra de Dios El Señor Es compasivo Y misericordioso Que el Señor Es compasivo Y misericordioso Bendice el Señor Almanía Que todo mi ser Bendiga Tu santo nombre Bendice el Señor Almanía Y no te olvides De sus beneficios El Señor Bendice el Señor Almanía Esp Boo Bendice el Señor Bendice el Señor Y misericordioso Bendice el Señor Bendice el Señor Me perdona tus pecados Y cura tus sembridades Ver�써 Él rescata Y mira Y se incertó Y te coma de morir y de ternura, el Señor es como San Dios y como Doloroso, el Señor hace justicia de la persona oprimido, a Moisés mostró su bondad y sus prodigios al pueblo de Israel, el Señor es compasivo y misericordioso, 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 el Señor es compasivo y a su hijo un unigénito para que vivamos por él el amor consiste en esto no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que él nos amó primero y nos envió a su hijo como víctima de expiación por nuestros pecados si Dios nos ha amado tanto también nosotros debemos amarnos los unos a los otros a Dios nadie lo ha visto nunca pero si nos amamos los unos a los otros Dios permanece en nosotros y su amor en nosotros es perfecto en esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros en que nos ha dado su espíritu nosotros hemos visto y de ello damos testimonio que él el padre envió a su hijo como salvador del mundo y quien confiesa que Jesús es el hijo de Dios permanece en Dios y Dios en él nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él palabra de Dios alegre aleluya aléluya aleluya aleluya tome mi lujo sobre ustedes, dice el Señor y apriétate de mí, que soy manso y juvite de corazón yo estoy con ustedes y con el Señor del Santo Evangelio según San Mateo gloria a la chiste de Dios en aquel tiempo Jesús exclamó yo te alabo Padre Señor del Cielo y de la Tierra porque haces contigo estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla gracias Padre porque así te ha parecido bien el Padre ha puesto las cosas ha puesto todas las cosas en mis manos nadie conoce el hijo sino el Padre y nadie conoce el Padre sino el Padre y aquel aquel venido se lo quiera preparar vengan a mí todos los que están fatigados y apoiados por la carga y yo les daré a mí donde mi lluvia son ustedes que enfrentan de mí que soy van a sentir mi corazón y encontrarán descanso porque mi lluvia es suave y mi carga ligera y se hizo glorio es suave de jesús es el paso de jesús así se conoce esta imagen de jesús que se reveló a Santa Margarita María por la coca así se llamó una monja religiosa aquel quien es fue elegida para ser la apóstola del Sagrado Corazón de Jesús esta persona tuvo esa dicha Margarita María la coca tuvo la dicha de que Jesús se le revelara hay dos historias muy parecidas esta del Sagrado Corazón que no es una fiesta antigua es una fiesta reciente claro lo del corazón de Jesús es bueno pues uno del corazón de Jesús pues bueno es algo que creo que pues bueno el amor la veneración hacia el corazón de Jesús es algo desde que existió aquí en la vida y bueno después dijo se le aparece a esta monja Margarita María a la coca y así como lo vemos así pues así fue como como era Margarita María la coca hay otra imagen otro santo otro santo más sorprendente del corazón más sorprendente del corazón sencilla también la gracia la gracia es primero la gracia es padre porque así te ha parecido bien revelar las estrellas del reino la gente sencilla gente sencilla y eso creo que tenemos que procurar que los niños que los niños aprendan desde pequeños desde que empiezan a tener otra razón que los niños se les enseñe a ser bienes a ser sencillos eso que a los niños se les enseñe a ser bienes a ser sencillos por sus 10 años esperemos que sus papás estén inculcando a ellos valores se unir de ser sencilla no seas chocante no seas entreguida no seas soberbia no esperemos que papá y mamá estén aquí y sienta la gracia cuando alguien te obsequia algo gracias hasta los papás luego están ahí dicen no se lo dicen no vamos a tomar como se dice gracias y les sacan gracias y así va creciendo y el viernes 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 como se dice con toda la vida va a tener papá o mamá como se dice gracias toda la vida con toda la vida va a estar papá y ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? no te olvides de la gracia y yo soy de esas personas que cuando uno le resta a comer y que luego viene la persona a decir me cero me cero dice se le ofrece algo más uno llama a la persona lo que necesita uno algo más que un chilito que un refresco que un agua que vive y dicen ¿qué se le ofrece? pues dale cosa ya lo trae gracias si de que mil veces vinieron de que mil veces hay que dar gracias eso es una eso es una pena costumbre una pena costumbre de las personas que te sirven gracias gracias hay gente chocante porque tiene dinero que te va a bajar esa misión entonces yo estoy trabajando aquí en carta entre IMA carta le dicen así le dicen a la disciplina ay porque tiene un poquito de dinero yo promete voy a agradecer en carta entre IMA porque yo tengo dinero que no vale mi dinero dicen a mí ay por favor no metes tu dinero lo metes lo metes pero a ver por dónde pero no porque tienes dinero vas a vas ahora así a como se llama eso vas a desprejudicar a nadie no sé no perdóname pero no nadie tiene derecho a un piano también pero eso se enseña se toca en la casa se humilde se sencillo se humilde se sencillo dicen Jesús aprenda también es un mal se humilde de corazón aprenda aprenda pero un aprendizaje se enseña para que alguien aprenda hay que enseñar hay que enseñar con el ejemplo en el primer lugar que nos tocamos de la iglesia en nuestro servicio ay nos tocamos a poder porque el madre se matiza no 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 como el don se hubo es un manso y un bien de corazón aprenda aprenda es un manso y un bien de corazón Dios te permita vas vas eres una niña tienes tus 10 años y para que los tuyos estén sembrados una semilla en ti muy bien no se que que cae y así con los sabros ánimo hasta que con los bebés se va a ser como que se va a ser como que brilla se va a ser todo ¿verdad? se cosecha lo que se sienta y se sienta agua no se cosecha lo que no se sienta hay gente que dice bueno somos buenas semillas pues el día de mañana vamos a tener buenos frutos y si no vamos a estar dejamos para que se le toque también un benzenario y el presaportante ustedes son el cliente que el señor era el polonio para que se nos dice pues eso es el trato se cosecha lo que se siente se cosecha lo que se siente no le dejan que se siente lo que se siente que se siente y el oro del resto cantar traigo ante ti esta cruz que en que yo amarla con si se cae a la libertad La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Quiero pensar en el cielo y la tierra en su flor. En el cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo, santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo ¡Gracias! 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 ¡Mamá! ¡Suscríbete! ¿Qué quieres? ¡Aquí! 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 ¡Ella lo trajo de arriba! ¡Daya abajo! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Barraste cámaras? ¡No! ¿Quieres café? ¿Café allá? ¿Quieres café? ¡Ve allá! 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 ¡Sofi! ¡Ve allá! ¡Siéntate acá! ¡Yo me iba a sentar aquí como niño! ¡Siéntate más allá! ¡Quítate! ¿Por qué? Porque allá te vas a sentar Alcance a tu ser ¡Sí! ¡Qué rico! ¡No! ¡No, cabante! ¿Qué rico! ¡No! ¡Ve sale! ¡Ve allá! ¡No ya haped ninguna madre! ¡Indíutor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Si! ¡Ya, policía! ¡Ja, policía! ¡Corre aloritmo! ¡Es un saldó esta. ¡No! ¡Eres, por dentro! ¡No! 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 ¡Ya! ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!